Y no creo que a todos les haga gracia usar trucos para hacer eso. Coño, pues te cubres las espaldas y ya está. A ver, ¿aquí qué había? Brokens. Brokens. Coño. Ojalá pudiera bañarme en munición de Brokens. Espérate, ¿aquí no había un megawarries? ¿Megawarries aquí? No. ¿Era mi imaginación? No era un... Ah, no, era un... Vale, vale, vale. Más o menos... Tendme pena, tengo ya. ¿No vine? Oye, ¿pularía que aquí había un megawarries o dos? Joder, que hijo de puta, tío. ¿Me va a joder la vida? Sí. Ah, bueno, no, se ha quedado enganchado, se ha quedado enganchado. Gracias, Bugs. Se ha quedado enganchado. Quédate así, quédate así enganchadito. No, que viene el otro. Un amigo. Ala. No, no, no. Corre, 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 corre. Oye, ¿se muere ya o...? Mierda, ya no está enganchado. Enganchado, bien enganchado. No, no, no. Coño, coño, tío. Que sea rápido aquí, como el rayo, ¿eh? Bueno, él también es un poco lento. Eso hay que... ¡Eh! Me hago a ris, me hago a ris. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Coño, ya. Vengan, vengan. Run, run. Puta casa. No, mierda. Hostia. Se mamó. Se mamó, wey. ¿Veis cómo se mamó? Voy a morir. Se me queda aquí y muero. Hostia, qué pesado es, loco. No estoy loco. Coño. Coño. Hostia, esto le han puesto mucha vida y mucho robo, ¿eh? Venga, hombre, venga. Ay, ay, que me he pegado. Ay, que se va. Sí, no se va, se va, se va. Oh, ese fue el dinero. No. No. Ay, no, esmeralda era. Bueno, está bien. Ay, mira, tiempo de recargar. No. ¿Murió? Sí. Vale. Esta zona creo yo recordar. Ahora, ahora que no tengo... Bueno, striker, lo estoy usando más, eso sí. Para mí. Oye, cuánto tiempo sin usar el cuchillo, ¿eh? Y sin hacer un suplex. Mucho tiempo. Oye, ha habido partes que no había apenas bichos de estos. Eran todos megawarris, verdugos, más verdugos. Muchos más verdugos. Me voy a curar, por cierto, que estoy... Estimamente ando en la mierda mucho, ¿eh? Interse... A ver, ¿gente por aquí? ¿Gente amable? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Vale, eso es un... Un amiguis. Un amiguis cuántico. Uy, este va... Este se va a llevar broken, tío. Este va a ser un privilegiado. Sí, para una bala recargo. ¿Qué pasa? Este es un privile... Sí, sí. Pi, 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 pi. Oye, ¿quién me da warris? No. ¿Por qué pregunto después de haber abierto? Pues no sé. Mala mierda. ¿Viene? ¿Viene alguien? Pregunto. Nunca tuve respuesta. Oh, no. Murió. Sí, sí. Aquí hay broken. Va todo. Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Oño ya. Voy a la boina. ¿Murió? Sí. Sí, sí. Y estos dos van por el mismo camino. Sí. Joder. Poneos en fila. Poneos ahí bien. ¡Oh, oh! Le di... No. No le di al detrás. A ver, un poquito de broken pa' ti. Gracias. Gracias. Vale. ¿Dónde está ese? Importancia de hacerte aquí checkpoint también. Porque aquí yo no sé si hay un mega warris. No sé. No sé. Yo solo digo. ¿Qué pasa con los mega warris? ¿Dónde está la munición de pistola? Como es roja, se oculta entre la de broken. Y dice... Tienes broken, pero no. Esa es pistola. Ay, a sleep conmigo. Es muy temprano para... ¿Para qué? ¿Para qué es temprano? No, no, no. Que viene, que viene. No. Sí, le di. Le di, papá. Papá. Ya está, ya, ya. A dormir cuánticamente. Oh, una granada normal. Debería hacer checkpoint, pero soy un macho. Debería estar... Mira, ¿sabes qué? Sería muy, muy guapo que hubiera un mega warris en un... Dentro así metido, pero a presión. Y que saliera y dijera... Me cago en tus muertos. Y te mato. Te mato. Te follo. Te follo, amigo. Te follo. Te follo, amigo. Uy. Eso no huele bien, ¿eh? Huele a cacota. Voy a hacer checkpoint aquí. Uy. Nada huele bien aquí. Porque es como todo. Hay muchas puertas ahí, ya sabéis. Sí, sí. Sí, sí. Claro, claro, claro. Todo muy bonito. Hasta que... que era bonito de verdad. Soy un niño de verdad. Soy un niño de verdad. Pues, vale. Ay, ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. Siempre que hay una puerta, hay un Warrier detrás. Como decía mi mamá. Toma Y desde este mod Espérate un momento Desde este mod Los modders aprendieron Que estaba bien poner cabezas metálicas A sus megawarries Porque duraban poco en la selva Duraban poquito Joder hermano Subieron hermano Saludadme en un vídeo Que ya está grabado Por favor Por favor Vic Saludadme en un vídeo Que está grabado ya Por favor Vic Saludadme Soy el megawarries Un saludo para mi Para mi papá Que me ve también Oh no Vic Por favor Ahí no Cerdo Cochino Ala Venga Ya está Voy a la bubina Oye muchas cosas hay aquí Pero yo no Encuentro espacio Donde colocar A ver 10 de rifle O 72 de De esto Pues así el solución Yo te quiero Vic sufriendo por la munición Hostia más rifle Pues sí amigos Así está el patio Desde Claro es que sabes Antes no No mataba a los megawarries con rifle ¿No? O no tanto O no tenía tanta potencia Este cabrón de mierda Que No está el solo Parece que está el solo No Que no salga la escena de Krauser Por favor Dime que la han quitado Dime que la han quitado Que me da mucho asco No Que estoy harto De los quick time events No 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 mames Uy casi No vi Por favor Te quiero Ay 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 Dime que este se muere ya Que no hay quick time event Por favor No 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 hay No hay No hay No hay No hay No hay No No Tío Por favor Gente que hace los mods Por favor Si me estáis escuchando Quitad esto Poned a Krauser Que Para matarlo Pero quitad esto Por favor Que estoy mamado ya de esta parte Por Dios Por Que Decirlo Si habláis con modders Decírselo Quitad esto Por favor Quitadlo Poned una actualización Y quitad esto Nadie quiere veros ya Ya habéis peleado muchas veces Ya han muerto muchas veces en Lyons Es que es muy pesado Esto es muy pesado Uff Claro Lo malo de las cinemáticas Más quick time event Es que No lo puedes quitar Porque son como Opciones de Como veces que tendrías que estar atento Y claro Si lo vas pasando Pues ya no tiene gracia Pero Ay Voy a mirar Voy a mirar Whatsapps Porque esta parte Es una puta mierda He 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 ¿Tienes a ella involucrada Solo por eso? Ay Mira esta parte Normalmente hago Corto siempre los vídeos En 20 minutos Esta parte Solo por esto Va a durar Lo que dure esto Va a durar más O sea esto Como si no estuviera De hecho Debería empezar a cortar Lo he hecho alguna vez ya He cortado esta parte La corto Güey A cosa hecha Y la corto Porque es que Dios mío Puta cinemática Tío Que estoy harto ya A ver ¿Qué estaba haciendo yo? O sea A mí de un rato He dejado esto encendido Ah vale 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 Ok 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 Ey Si no me he movido apenas ¿Puedo volver atrás? Claro ¿Va a subir por mí El bicho este? Hay objetos Hostia Esto sigue aquí Imagina Hostia Imagínate Esto sigue ahí Espérate Que ponga el micrófono El mío que me he quedado No va a subir ¿No? No subes Espérate Te puedo dar la cabeza Inde cabeza Ahí está Supongo que habrá más Supongo Este da algo ¿No? Por supuesto No lo puedo poner En ningún sitio A no ser que haga esto ¿Este qué? Hostia que son dos Voy a morir Uy 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 Hostia No sé dónde está Vale Este son tres ¿Me siguen o algo? Sí 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 me siguen Sí me siguen Sí me siguen Cuidado 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 No sé dónde están Suben O se quedan ahí Haciendo el tonto A ver A ver A ver A ver Hostia Qué hijo de puta Tío Hostia Qué ha sido este Y como quitan Poca vida ¿Sabes? ¿Ese me da? Que aún son muertos Tío Siete veces Qué asco ¿Y dónde me pongo yo Para que no me den Eh tío Qué puto asco Esto lo atravesa también Por supuesto Por supuesto Hijo de puta Tío Es que esto Da mucho asco Esto normalmente No lo mato Porque son así De listos O sea O sea Esta parte La suelo ir pasando Vale 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 Y eso que han dado ahí Vale Las físicas aquí no van muy bien Cosa que me excita A ti te he metido un par de trallas antes Venga hombre A dormir Venga hombre A dormir He dicho A dormir Hostia Hasta no se duerme Hostia Viene 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 Mira el tío Mira cómo salta No no Qué asco tío Venga Venga A dormir Ahora sí Aquí voy a tener cuidado Porque igual hay algún Cerdo de estos Bueno No No Adiós Que mierda Han salido 50 Tú Pero por qué salen tantos No sé por qué canto Esto Un mal día Señor no avistador Uno menos Puta madre Ya morí Ya moriste señor No Tío Eso es la cara No Que me estoy yo Mucho rifle he gastado En esta tontería de parte Pero bueno Es lo que hay Más amigos Ya no No Joder Pero si ya está un montón de rifle Vale Pero no está esto bien cubierto Tío No tengo rifle No tengo rifle Es mi amigo Por favor Tú me das rifle Igual sí ¿Eh? ¿Ya? No Ya está Un segundo No No me deja pasar Si no Tío Esto es un poco A ver A ver A ver No Que es mi amigo